Música Bueno, buenas noches, bienvenido a la música. Bueno, buenas noches, bienvenido a un TAPAS con algunas novedades evidentes. Muchas gracias por estar aquí una vez más. La verdad es que antes me estaban preguntando y decía, el TAPAS tiene dos comunidades. Tiene una comunidad de los que siempre venimos y tiene una comunidad de los que vienen por el tema en concreto. Pero lo bonito probablemente es eso, que se ha convertido en un punto de encuentro cada dos meses. Bueno, decía que hay algunas novedades, no quiero dejar pasar o dejar de decir que hoy no está Carlos Ojeda, que es el fundador e ideólogo del TAPAS y que hace infinitamente mejor que yo lo que me ha tocado a mí hacer. Porque además dicen que yo dije que sí hace dos meses y yo garantizo que nadie me había avisado de nada hasta el lunes. Me podéis creer. Y esa es una de las novedades. La otra novedad es que yo, como decía antes, al contrario de Carlos, no me siento con autoridad moral para criticar a los que al final de la sala hablen de vez en cuando. Porque lamentablemente he sido parte de ese barullo con demasiada frecuencia. Entonces pido que intentemos mantener más o menos el nivel de ruido bajo para que podamos vernos todos. Bueno, quiero presentar a quienes están en la mesa. Y luego me va a corresponder contaros durante cinco minutos o centrar durante cinco minutos es un poco el tema, ¿no? El tema de él. En la mesa me acompañan, empezando por quien está más próximo en mi izquierda, Urbano Fernández. Seguramente muchos de vosotros lo conocéis. Es licenciado en pedagogía, es el responsable de formación de la Cámara de Comercio de Sevilla. Y es empresario, emprendedor y va montando las cosas que cada vez se le ponen a tiro, ¿no? Y con ese espíritu de llevar negocios para adelante. Y uno de ellos que quizás conozcáis es Delicius en Sevilla. Y también un establecimiento que está en la carretera Carmona. Y bueno, precisamente por ese segundo motivo, no tanto por el de la Cámara, que por el que está hoy. Un poco más a la izquierda está José Alfonso Cordero, que es el gerente de San Pablo Motor. Y al que le vamos a preguntar hoy, entre otras cosas, ¿cómo vamos a ser capaces de vender un coche por internet? Bueno, algo de eso. Algo te preguntaremos. Un poco más para allá está María Rodríguez, que es una de las responsables de la estrategia y de la ejecución online de Mercamuebles. Lo cual no está nada mal, porque volvemos a tener ahí un producto tangible y de alto tamaño y de gran tamaño. Que está bien que veamos un poco cómo vinculamos toda la presencia social y la presencia digital con los resultados comerciales. Y por último, en el otro extremo, está Julio León, que es el responsable de comunidad de Yelp.es. Que para quienes no lo conozcáis, es una herramienta social basada en la geolocalización. Y que últimamente yo creo que los de Fosquare están mirando por el retrovisor y viéndolo un poco cerca. Y con la parrilla delantera asomando. Y hoy nos contará también cómo al final eso sirve para sacar partido en esta confluencia de lo local y de lo global. Y como os decía, me tocaba situar un poco el tema de hoy. Y yo venía dándole vuelta a qué contaba. Para empezar, alguien me dijo, debería llevar una presentación. Sería la primera vez que en un tapa hay una presentación en la pantalla. Y además sería una de las pocas veces que yo llevara una presentación. Así que lo descarté. Y entonces me puse a pensar algunas cosas. Y voy a ser breve porque lo que quiero es que, como siempre, esto sea un debate. Y que ellos participen y pongan lo que consideren. Y que vosotros interrumpáis, participéis. Y que yo me pueda dedicar ya a leer los tweets y a incorporarlos en el debate. Pero hay algunas cosas que me gustaría plantear. Por una parte, hoy he tuiteado, es curioso. Hemos pasado de convertir en productos los servicios a convertir en servicios los productos. Si pensáis, por ejemplo, en el caso de la música, que fue el último Tapas & Twix. Lo que hicimos fue convertir la música, que era un servicio, que se consumía en el momento de la producción. Fuimos capaces de llevarlo a un soporte y convertirlo en un producto que nos permitía comercializarlo, distribuirlo y crecer. ¿Vale? Economías de escala. Curiosamente, ahora lo que hacemos es lo contrario. Cogemos ese producto y lo vamos convirtiendo en servicio. Lo digitalizamos con el objetivo de conseguir todavía más crecimiento y más economías de escala. Porque ahora la distribución ya no es física, sino que la distribución en gran medida es una distribución digital. Por tanto, hay una presencia de lo digital que está transformando el comercio y la forma en que nos comportamos como consumidores. Por otra parte, hay una explosión de lo social. Siempre hemos querido compartir y contar nuestras cosas. En realidad, a mí me sorprende que la gente se sorprenda y que diga, es que no hay privacidad. Bueno, no hay privacidad, no. A eso hay que gestionarlo, evidentemente. Pero lo que hay es un afán por hacer visible lo que hacemos, por compartir lo que hacemos. Y una cosa importante y que ayuda a transformar, probablemente, muchos comportamientos sociales y es que estamos dispuestos a compartir, a asesorar, a aconsejar sin conseguir nada a cambio. Y en eso se basan todas esas búsquedas que hacemos en torno a si nos vamos a un determinado hotel o no, o si compramos un determinado coche en una determinada marca o no. Y la tercera pata es que cuando levantamos la cabeza del móvil y observamos el iPad, de repente estamos en medio de nuestra ciudad, nuestro pueblo, nuestro barrio y por tanto somos claramente locales. Todo ese comportamiento global que se produce en lo digital desaparece en el momento en que levantamos la cabeza y miramos al escaparate que tenemos delante. El CEO, el fundador de Pixmania, decía que los españoles nos informamos online y compramos offline. Pues ese es el tema de hoy. El tema de hoy es precisamente cómo esa digitalización, más esa socialización, más esa componente global local, casan en un término horriblemente feo que, sin embargo, a los anglosajones les suena bien, que es el soloponio. Supongo que la mayoría habéis oído nombrar, incluso a algunos de los de aquí me los habéis oído a mí unas cuantas veces, casi tantas como lo de las gafas de Google y la tormenta perfecta. Solomo es social, local y móvil. Hay internet ubicua, somos capaces de estar conectados permanentemente, somos sociales y las demás y actuamos localmente. Yo ya no voy a hablar mucho más, solo quería añadir alguna cosa y es que, o un simple dato que a mí me parece muy importante, que lo daba Nielsen en un informe y que dice que el 70% de las decisiones de compra se toman en el punto de venta. La posibilidad de digitalizar lo que vendemos y llevarlo a esa internet ubicua hace que ese punto de venta nos acompañe permanentemente. Con lo cual creo que eso es algo a tener muy en cuenta cuando hablamos de si las estrategias en redes sociales o el componente digital realmente consiguen resultados. Y yo por mi parte no voy a seguir mucho más. Me dijeron 10 minutos pero me parece una barbaridad. Así que lo dejo en estos 4 o 5 que creo que es lo que he ocupado y ya voy a directamente a lanzarme a por los 4 y que empiece el que prefiera. Bueno, el caso es que los consumidores y usuarios están en las redes y en el comercio físico, lo que decíamos que están encajando cada vez más. ¿Cómo afecta eso al comportamiento de consumo desde vuestra perspectiva y al día a día del comercio? Y empezad el que queráis o el que vea que se ha visto más afectado por este tema. ¿Cómo afecta ese encuentro de lo físico y lo digital? ¿Y cómo afecta esos nuevos modelos de consumo? Tú mismo, perfecto. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, primero que nada, gracias por invitarme a la mesa. Es un placer estar con todos vosotros. Yo antes de empezar, quería saber por parte vuestra si antes de que Tapan Tui publicara el término Solomo, si ya habíais escuchado hablar del término Solomo. ¿Hay alguien que no hubiera escuchado? Todo lo habíais escuchado, ¿verdad? ¿Ah, no? ¿Hay gente que no? Por favor, levantad la mano. Me alegra porque ya no me da vergüenza decir que yo tampoco lo había escuchado nunca. ¿Y cuándo lo escucho? Pues lo escucho cuando un día, estando en Delicio, mi amigo Rafa, Rafa Benítez, me dice oye, Urbano, que te propongo para la mesa del Tapan Tui. Y digo, ah, pues muy bien. Y me dice, pero es que vas a hablar de Solomo. Y claro, ¿qué ocurre? Que la relación entre Rafa y yo es una relación de amor y troleo, básicamente. Y claro, me lo tomé un poco porque estaba de broma. Y a los dos o tres semanas, sí, una semana antes, me dice, oye, que te recuerdo que participé en el Tapan Tui, pero me quería hablar y dice, de Solomo. Y entonces fue cuando me puse a ver realmente que lo que era Solomo. Cuando te pones a averiguar qué es el Solomo, realmente lo que te das cuenta es que quizás el término es nuevo, pero la tendencia es algo que ya está muy habituado en las redes sociales. A la pregunta de Baristo, ¿en qué nos ha afectado a nosotros? Pues yo antes de decir qué nos ha afectado a nosotros, quería incluirle un matiz al concepto de Solomo, que quizás es el matiz que a una pyme o quizás en nuestro caso particular es el que le damos mayor valdad. No solamente es de social, local y mobile, sino que nosotros añadimos un matiz más, que es el ser cercano. ¿De acuerdo? ¿Y por qué ser cercano? Pues básicamente porque pensamos que no basta solamente con ser social, sino que queremos transmitir al cliente, o la pyme tiene esa posibilidad, la proximidad, el generar un clima de confianza por el cliente y el poder transmitir tal como tú eres, porque al fin y al cabo las empresas somos las personas, hay una y otra. Si las empresas somos las personas, pienso que es la oportunidad ideal para transmitir tal como somos esa cercana. Y en relación a eso hubo un comentario que hizo, no sé si conocéis a Calamonte, el Community Manager de El Hormiguero. Lo conozco porque estuvo la presentación de la última edición nuestra del curso de Community Manager y antes de su participación hizo un comentario que decía que el equipo de Community Manager, todo el personal que trabaja en redes sociales, tiene que ser equivalente a lo que tú quieras que sea las redes sociales. Y la verdad que me gustó mucho la frase porque trasladando esta frase a una pyme o trasladándola a mi caso particular de mi empresa, viene, casa mucho con el concepto de cercanía. Es decir, tú tienes que trasladar a tu cliente tu capacidad, tu personalidad y sobre todo tu humanidad. Y por eso quizás es uno de los elementos que me gustó más destacar del concepto de suelo, esa capacidad que tienes para ser cercano al cliente, para ser próximo y para ser abierto. Transmitir los valores de la compañía. Julio, ¿cómo ves todo esto? Bueno, pues Yelp, para quien no lo conozca, es una herramienta que básicamente es una guía urbana creada por los mismos habitantes de la ciudad, tanto en la web como en la aplicación móvil. Entonces, bueno, Yelp es que no sería posible sin esta tendencia Solom, porque Yelp es social, porque se trata de compartir lo que cada uno sabemos del negocio local. Móvil, porque aparte de la web tenemos una aplicación móvil y la que puedes encontrar este negocio, estés donde estés y puedes encontrar lo que tienes a tu alrededor. Y es local porque se trata de eso, de negocio local. Cualquier tipo de empresa puede estar dada de alta en Yelp, pero lo que nosotros queremos y lo que nos interesa más es que sean empresas locales, que no sean una gran cadena, que no sean... Porque al fin y al cabo eso ya lo conocemos todos y no necesitamos la ayuda de los demás para saber qué vende una gran marca o cómo es una cadena de restaurantes. Pero claro, esa tienda pequeña que hay en tu barrio o ese restaurante que acaba de abrir es lo que sí que podemos conocer a través de Yelp y podemos ayudar también a esos negocios comentándolos y compartiéndolos con los demás. También tenemos ese punto de cercanía y de proximidad que he comentado Urbano, porque en toda ciudad en la que está Yelp, de manera trabajando en serio, digamos, porque en Córdoba, por ejemplo, no hay nadie trabajando en Yelp, cualquier persona puede subir comentarios o puede subir contenido y se puede buscar, pero es que en las ciudades en las que estamos trabajando de verdad siempre hay una persona como yo trabajando para que sea local, también en ese sentido, no local porque trabajemos con negocio local, sino local porque yo estoy aquí para quien necesite tomarse un café y saber algo de Yelp, explicárselo, ya sea usuario normal o sea dueño de negocio. Y bueno, esa tendencia para nosotros no es que sea importante, es que es básica y él persiste porque existe solo uno, si no, no sería posible y no tendría sentido. Tanto Urbano como Julio han tenido el detalle de dar su visión general sobre el tema, cosa que tenía que haberle pedido yo antes de pasar a la primera pregunta y he fallado, he equivocado. Y en vez de decirme, he dicho, esto no es lo hablado, antes del detalle hacerlo elegantemente. Entonces voy a darle la oportunidad a los dos, a los otros dos miembros de la mesa y luego ya me esconderé yo debajo de la nahuilla, como debe ser. Bueno, María, ¿tú cómo lo ves? Bueno, ante todo disculpad que no esté aquí Jesús Sierra, como estaba previsto, estoy yo en su lugar, compañero también del departamento, el responsable. Y bueno, Mercamueble precisamente este año cumple 40 años en el sector del mobiliario. Nació como un centro logístico en Andalucía, ¿vale? Para el comercio al por mayor y toda su filosofía, bueno, fue cambiando, abrió las primeras tiendas y la primera franquicia en 1996, que fue en Córdoba. Desde entonces se creció muchísimo, muchísimo, muchísimo. A día de hoy hay 75 centros Mercamuebles en toda España. Estamos en casi todas las provincias, incluso en algunas provincias hay seis o incluso ocho Mercamuebles, como pasa en Madrid, por ejemplo. Para nosotros la cercanía al cliente es muy importante, ¿vale? Y bueno, siempre lo ha sido. Entre nuestros servicios, pues, si no lo sabéis, lo digo yo. Está el montaje gratis, el servicio a domicilio, también gratuito. Entonces, son servicios que necesitan, ya por temas logísticos también y de distribución, mucha cercanía con el cliente. Por otro lado, se une también el tema de la notoriedad de la marca. Mercamuebles, según Comsport, está en el top 3 de venta de mobiliario en España. Y eso sin hacer ningún tipo de estrategia online. Nosotros nos damos cuenta de todo esto, ¿vale? Porque hasta ahora sí que nos había bastado con el mundo físico, pero nos damos cuenta de que realmente no, no nos basta. Y también nos damos cuenta de todo lo que, de toda la red tan compleja que se ha creado en Mercamuebles. Entonces, decidimos, en 2011, hace relativamente muy poquito, pues, crear el departamento online de la empresa. Y ahora mismo, llevamos ya más de un año trabajando en, pues, en todos estos temas online. Hemos estado un año de pruebas. Vamos a salir, además, dentro de muy poquito, con una nueva web dentro de un par de semanas. Y también estamos trabajando, pues, todos estos temas de desolocalización, ¿vale? De las tiendas. En Yelp, en Forkware, en, bueno, en muchos sitios. Y lo que comentaba antes, se une todo esto, ¿no? La red tan compleja que ha formado Mercamuebles en tan poco tiempo, pero sí que hace unos años. Quizá hemos reaccionado un poquito tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca. Y estamos reaccionando y creemos que podemos llegar a ser líderes del sector mobiliario online en España. Así que estamos apostando ahora mismo muy, muy fuerte por todo el marketing online en la empresa. Y no sé si queréis entrar más en detalle. Ahora nos seguimos hablando. No, luego vuelvo a plantear la pregunta esa de la que habéis pasado. No, no, está bien, porque es verdad que yo no tenía que haber planteado la pregunta. Sí, que haber empezado con esta visión. No ha presentado un temito. No ha presentado un temito. Pero, soy novato en esto, Carlos me ha dejado abandonado. Y, pues Alfonso. Pues, buenas noches a todos, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer por esto que me haya metido en este compromiso. Yo no soy muy dado a este tipo de asistencia pública, pero, bueno, yo creo que nos va a aportar a todos. Yo tengo, yo soy biólogo, la vida me ha llevado a dirigir un concesionario y he pasado por diferentes fases. No tiene nada que ver lo que hago con lo que he estudiado, pero sí disfruto con lo que hago día a día, a pesar de lo complicado que está en el mundo de la automoción y en concreto aquí en Andalucía y en Sevilla. Pero yo me planteo, y se lo comentaba antes a Brito y a Luis, el negocio de las concesiones es un tipo franquicia. Entonces, yo tengo que darle explicaciones al dueño. Y la reticencia que me encuentro siempre a la vez de las inversiones en marketing es el retorno, el famoso retorno, porque todo se cuantifica, todo hay que medirlo. Lo que no es medible no es válido. Entonces, cuando haces una estrategia online de un escaparate virtual como tiene que ser la página web o una página Facebook, yo siempre me encuentro al dueño de la concesión, me pregunta, bueno, ¿y cuánto hemos vendido? ¿Cuánto hemos recuperado de la inversión? Comparativamente con los medios tradicionales, con prensa, con radio, no sé si alguien sabe de aquí lo que vale una cuña en radio, aproximadamente. La última que he pagado, una cuña de 20 segundos en Onda Cero, sale 1.900 euros al mes. La última campaña que hicimos en febrero a través de online, que se la contaba antes a Luis, era una acción compleja, tocaba diferentes áreas, nos costó ese mismo importe. Pasamos de 86 seguidores en la página de Facebook, al día de hoy tenemos 528, porque hemos ido intentando. Entonces, la relación de lo que consigo, de los impactos con el coste que tiene la acción, no es comparable. Pero yo siempre me encuentro con eso, la reticencia que me encuentro con el dueño o el conceso de administración que me dice, bueno, ¿y cuánto hemos vendido? No sé si alguien ha medido o es capaz de responder a... porque para mí es muy complicado defender en un negocio que es muy... el cliente todavía necesita tocar el producto a la hora de decirse a la compra. Entonces, para mí es difícilmente medible las inversiones que hago en medios online. Y luego os lanzo otras circunstancias que nos estamos encontrando. Nosotros tenemos presencia en las redes, a través de Facebook, Twitter, la página web, y tenemos tiendas online de coches usados. Nosotros vendemos un 65% de los coches usados que vendemos con una franquicia que se llama BMW Premium Selection, las vendemos a través de Internet. Mañana viene un señor de Cantabria a comprar un coche de 44.000 euros. La semana pasada entregamos uno de 66.000 euros de Barcelona. La gente se fía de comprar un coche usado, pero no termina de lanzarse a comprar un coche nuevo. No sé si alguien tiene alguna explicación. Yo no la encuentro todavía. Yo lo haría al revés. Yo me fiaría más de comprar un coche nuevo porque es de fábrica, se supone que vive perfectamente, pero es que estoy comprando un coche usado que tiene 10, 15, 25 mil kilómetros y estoy pagando, en muchos casos, con un importe muy elevado, por lo menos de mi experiencia. Entonces esas dos cosas me gustaría saber si alguien puede aportar algo o comentar algo al respecto. La verdad es que el tema de los resultados, la medición de resultados es interesante. Yo creo que ahí María puede aportar desde la perspectiva de quién puede estar más o menos en tu situación, en cuanto al tipo de cosas a las que se dedican. Y Julio debería defender la utilidad de estas cosas para conseguir resultados. Así que hay un lado, por supuesto, cuando quieras. María. Bueno, realmente yo estoy en el departamento online pero no llevo temas de analítica y de... ¿vale? Pero sí que es verdad que el tema del retorno o digamos así, lo que se puede ganar a través de internet para nosotros es un tema totalmente diferente porque nosotros vendemos a través de internet, ¿vale? Hasta ahora hemos vendido a través de internet. Bueno, ahora ya hemos vendido algo en la que no, pero estamos preparando un e-commerce. Entonces os podéis imaginar que eso es nuestro pan de cada día. Mercamueble ha sido un e-commerce hasta hace poco, hasta hace como 5 o 6 meses. Cambió la nueva página web. ¿Por qué? Porque nos estamos planteando todo el tema del comercio electrónico de una forma mucho más estudiada y más... y precisamente por todo esto, ¿no? Por el tema del retorno. Es una mejora continua lo que es. Lo que hay que estar súper actualizado, hay que mejorar continuamente todos esos temas. Ahí incluso Jesús se dedica más a eso, ¿no? A estudiar cada carrito de compra, a estudiar el que hacen los usuarios en nuestra web. Imaginaos que, bueno, de 147 personas a lo mejor que llegan al carrito en dos horas, tan solo una llega a comprar. Nosotros que sí que tenemos comercio electrónico y sí que a lo mejor la gente necesita palpar el mueble, pero tenemos las tiendas para ellos y a lo mejor ya cuando llegan a su casa es cuando compran online. Pero sí, claro, eso para nosotros es el pan de cada día, ¿no? ¿Y cómo funciona? Efectivamente, o sea, lo vivimos. Yo no soy experta en ello precisamente, pero bueno, ¿qué es lo que nos mueve? Julio. ¿Vale? Es en lo que estamos trabajando en el comercio electrónico sobre todo. Bueno, yo de cifras exactas de lo que repercute en un negocio, tampoco puedo hablar, por eso será cada negocio el que lo sepa. Sí que de cifras puedo deciros que, bueno, ya en España lleva poco más de un año, en Sevilla poco menos, pero sí que en Estados Unidos lleva ya ocho años, es líder en el sector y se está expandiendo. Estamos por casi toda Europa, en Canadá, hemos llegado a Singapur. Y como cifras puedo decir que la media de usuarios mensuales del trimestre pasado fue de ochenta y cuatro millones de visitantes únicos al mes. Entonces, bueno, si es una web que visitan ochenta y cuatro millones de personas al mes, es un sitio en el que interesa estar, como mínimo. Luego, a términos cuantitativos dentro de cada negocio, yo creo que además desde mi experiencia como usuario de Yale, puedo hablar más de términos cualitativos, porque en Sevilla quizá tenemos una idiosincrasia que nos ayuda a pensar que conocemos todo, que conocemos todos los bares, conocemos todas las tiendas, y no es verdad afortunadamente, porque no es una ciudad pequeña, ni mucho menos, es una ciudad con muchas posibilidades. Yo mismo trabajando en un sector en el que tengo que conocer lo que está al día, y a mí personalmente me gusta mucho comer fuera, conocer sitios, entonces, gracias a Yale, de repente alguien escribió un comentario y descubro un sitio ya abierto dos años, y digo, ¿pero esto? Entonces, sí que no sé exactamente cuánta gente va a ese sitio, cuánta gente consume, pero sí sé que cualitativamente funciona, que tú vas y conoces sitios nuevos. Y además, en la página de Yale tenemos reseñas bastante elaboradas, en las que es fácil hacerte una idea aproximada de cómo sería tu experiencia, si vas. No son comentarios pequeños de una frase de, me están muy ricas las croquetas, o me ha gustado mucho. Entonces, claro, ese tipo de reseña más elaborada te hace que tengas una idea aproximada de cómo sería tu experiencia. Y bueno, si hay 84 millones de personas al mes leyendo experiencias cercanas, te interesa estar ahí. Y bueno, ¿quiere añadir algo a esto? Si, yo siempre, sí, solo soy un moderador. Relación al tema del retorno de la inversión, el continuo dilema de la inversión. Bueno, yo lanzo un pensamiento que es con el que nosotros trabajamos habitualmente, tanto en mi PyME como en mi otra profesión. Y es que nosotros pensamos que vender no es solamente ganar. Es decir, vender no es solamente ganar dinero. Y claro, es difícil ahora de medida de retorno de la inversión si tú no tienes una repercusión económica, pues, como decía el compañero, cómo vender a tu superior que sí que está teniendo repercusión. Y quizás algunas veces, sobre todo a los principios, también tiene un poco de un acto de fe en los inicios. Pero quizás en relación a la tendencia que estamos hablando del comercio local y aunque en los principios de una PyME no tenga una rentabilidad tan importante porque no piensas a tener repercusión hasta que llevas un tiempo, lo importante para nosotros, el planteamiento que nosotros arrancamos es que el hacer Solomo, el hacer comercio local, te permite crear plataformas sociales donde nuestros clientes, que es quizás el valor principal que hemos descubierto, participan, intercambian opiniones, intercambian recomendaciones y eso quizás es el valor fundamental que hemos visto, ¿no? Esa aplicación. Cómo el cliente tiene tendencia a comentar qué es lo que hace, cómo lo hace y eso favorece el intercambio de experiencia con otros clientes. Esta es la rentabilidad que inicialmente, desde el punto de vista de una PyME, le vemos y que en el futuro, pues, si Dios quiere, se traducirá en resultados económicos. Estamos en el debate paralelo que se genera en Twitter, estamos recibiendo alguna crítica de alguna fuente que tradicionalmente emite ese tipo de comentarios pero en general creo que es bueno que demos el paso un poco a mi perspectiva de esto. Estamos hablando de negocios de bienes tangibles, de negocios basados en la afluencia al establecimiento, estamos hablando de recomendación, recomendación social, etc. y probablemente me ha faltado, o sea, yo lo que siempre me ha atraído cuando la primera persona que me habló a mí del término suelo fue Pizcos, el de Pizcos.net. No sé cuántos de vosotros conocéis ese blog, pero la verdad es que es un blog bastante interesante de una persona que suele estar bastante al día de lo que va a ser la siguiente tendencia. Esto, lamentablemente, le va a llegar, porque si no lo negaría, pues se viene arriba. Pero la cuestión es que lo que me gusta del término solomo es lo que significa de confluencia de las cosas. Es decir, probablemente lo que estoy echando de menos, y creo que lo que se está echando de menos entre quienes están en Twitter y quienes están aquí, es cómo confluyen esas cosas. Es decir, cómo mejoramos la experiencia de la gente, porque ya la experiencia no acaba, ni empieza ni acaba cuando llega al local, ni empieza ni acaba en la tienda online. Cómo hacemos visible esa relación que se produce en el local para que los contactos de esa persona vean esa recomendación, digamos, que supone que alguien está en un determinado establecimiento. Cómo somos capaces de sacarle partido de eso, ¿no? Porque yo creo que el tema de los resultados es importante, pero probablemente el primer paso es mejorarle la experiencia a la gente a utilizar combinando las herramientas. Creo que estamos hablando de forma demasiado separada entre las herramientas, ¿no? Eso es quizá lo que me falta. No sé cómo lo veis. De todas formas, quería, precisamente hilando con eso, quería añadir otra cosa. Si tengo a alguien localmente, y hay otro dato que dice que el 80% de las personas consultan el smartphone cuando están en un establecimiento, ¿cómo soy capaz o no debería ser capaz de incorporar a esa visita al establecimiento, esa visita a través del smartphone, para mejorar la experiencia y para hacerla más visible? ¿Habéis trabajado en algo de eso? ¿Se os ocurre cómo podríais sacarle partido para vuestros propios establecimientos? ¿No hace eso de repente que vuestro establecimiento se convierta en global? Nosotros cuando empezamos en el departamento online nos encontramos con que teníamos 71 franquicias y cada una se había geolocalizado en Google de una forma diferente o no se había geolocalizado. Entonces, a día de hoy estamos todavía intentando ponerlo todo al día, ¿vale? Son muchas tiendas y son muchos datos, son muchos... Tú antes llegabas a un centro Mercamuebles y a mí me pasó, ¿no? La primera vez que llegué a Mercamuebles estaba en la cafetería esperando a mis jefes y demás y quise hacer check-in y yo no encontraba Mercamuebles, no lo encontraba. Y fue lo primero que dije, creo yo, cuando los vi, digo, oye, estoy intentando aquí poner el móvil que estoy aquí y con lo grande que es, que tenemos allí las centrales en Bollullos de la habitación, que ya veis, aquello es un centro bastante enorme, además de la plataforma logística que tenemos allí. Pues era imposible, o sea, no salió por internet por ningún lado en el móvil, ¿no? Ahora mismo nosotros estamos intentando reunir, pues eso, todo lo que son las tiendas en varios sitios web que sabemos que son geolocalizables, como puede ser Yelp, bueno, por supuesto Google, ForfWare, pero también hemos encontrado un par de plataformas que son ofertias y tiendas que se dedican, pues, digamos, a hacer mezcla de ese mundo offline con el online. ¿Y cómo lo hacemos? Nosotros gastamos mucha publicidad en temas de folletos, ¿vale? Oferte y tiendas lo que hacen es coger folletos, escanearlos, taggan todos los productos, los etiquetan y además los geolocalizan en las tiendas. Entonces, la verdad que hemos encontrado ahí una herramienta bastante fuerte para nosotros en ese sentido, ¿no? Que nos está apostando tanto y, bueno, ellos se encargan de todo, la verdad que estamos muy contentos. Hemos encontrado ahí una herramienta para ello y, bueno, lo que pasa es que sí que se sigue trabajando en muchas cosas. Yo os animaría a que si vais a algún centro Mercamole intentéis hacer check-in o intentéis ubicarlo, no sé, en Facebook, en Facebook, en algún sitio e incluso a mirar si está bien ubicado, ¿no? Y porque es que la verdad que es un lío, hay muchas veces que las tiendas no se ubican bien, se lo decimos a Google y parece que no hay forma. Pero bueno, ya te digo que con esto de tiendeo y de ofertia hemos encontrado una buena herramienta ahí de... Yo creo que sí, que lo reúne todo, ¿no? Lo que tiene solo uno, ¿no? Lo social, lo local y, por supuesto, pues lo mobile. Ahí eso... Estaba yo pensando al hilo de esto que estábamos hablando y no sé exactamente si es un salto mental o tiene algún tipo de relación. ¿Conocéis una aplicación que hay para motivar a la gente a correr? La aplicación dice que te están persiguiendo zombies, con lo cual corren mucho más porque, claro, no es cuestión de que te pillen. ¿Qué quiero decir con esto? Al final estamos añadiendole a lo físico lo virtual y eso está haciendo que vivamos una experiencia más divertida, ¿no? Entonces, lo que tú planteabas, que geolocalización, sacar de partido, que esté etiquetado, que la gente tenga la posibilidad de acceder a los sitios. Pero ¿qué podemos hacer? Y en esto invito a participar a todos, a Álvaro, por ejemplo, que va para allá detrás. Ahora, ¿qué podemos hacer para incorporar ese aumento de la experiencia a estos casos que tenemos hoy aquí participando? ¿Alguien se le ocurre algo? Decí que también hemos venido para aprender, que no solo para conocer nuestra experiencia, sino que para aprender. Entonces, me han engañado, me han echado la pica, papel y fresa. Que lo llevan a saco. Ricardo, ¿alguna ocurrencia? Yo creo que realmente, si se van solando como tal, es difícil de aplicar en una pyme, creo, en un espacio físico, ayer de seleccionar lo que hay aquí. Y sí que es verdad que, por ejemplo, la parte social, yo creo que la mayoría de las empresas lo han aplicado por un poco. La parte local también puede ser definida, la parte mobile, realmente, por ejemplo, en el caso del mercado móvil, estaba ya hablando de que ahora estoy abriendo nuestro e-commerce. Y ahí, bueno, puede haber igual. ¿Mapilación móvil? Eso, yo no sé si realmente es un e-commerce directamente en la web o realmente lo estoy trabajando con una aplicación mobile que también hace grave. Ahora mismo estamos trabajando en un e-commerce muy completo online, solo en web. Pero también estamos trabajando en una aplicación mobile, lo que pasa que no tendrá venta. ¿Vale? La aplicación es más que nada para redirigir a los clientes hacia los centros. Vale, y ya aprovechando a Marito, la mochillata, le hago una última pregunta. Un hincapié en la parte social. Estoy seguro que vuestros desacuerdos online de cada una de las otras empresas son bastante sociales. Porque, bueno, porque así el mercado te lo solicita. Ahora, realmente, como cada uno de ustedes se estime, en este caso, tan social como sois en Internet, realmente sois tan social en la tienda. Es decir, ¿cómo inculcáis ese espíritu social, amigable, de buen rayismo a una persona que ha podido dejar al público toda su vida y que, bueno, que pueda tener su carencia o no, pueda tener ya su manía? Vale, creo que la pregunta es para vosotros, ¿cuáles? Bueno, respondiendo a mi querido Ricardo, ¿cómo lo trasladamos nosotros? Bueno, en Delisius, el componente social, como dice Ricardo, ¿cómo se traslada al cliente? Pues no solamente es el trato que tú le das en el mundo ONG, sino que nosotros queremos que se traslade al mundo ONG. Todos nuestros trabajadores, todos son camareros que realizan otro tipo de actividades en su tiempo profesional, todos tienen cuentas de Twitter, todos tienen cuentas de Facebook, algunos también de Spotify, y son ellos mismos los que, conjuntamente con las personas que gestionamos las cuentas oficiales de la PyME, los que interactúan en modo ONG con los clientes, y aquí en el Face to Face, son los que trasladan la filosofía nuestra a clientes, y tanto la forma de tratar al cliente en cuanto a cercanía, en cuanto a posibilidad, en cuanto a la amabilidad que intentamos transmitir, y sobre todo aquí lo que se hace más que necesario es que si la PyME o la empresa está concienciada de la importancia de realizar acciones en el mundo ONG, eso tiene que casar con la actitud de tus trabajadores. Entonces, no es compatible con que tú llegues a un establecimiento y primero tengas trabajadores que no sepan absolutamente nada de qué estás haciendo, no sabes, claro, que estás haciendo una promoción en Forbes a la Site Checking, o que tu establecimiento tenga un hashtag durante esa semana a través del cual tenemos una promoción vigente. Por lo tanto, es un aporte muy importante de evangelizar, aunque me gusta el término, estaríamos usados, a tus propios trabajadores, incluso más bien, pues, formar en el trabajo que tú estás haciendo. Yo quería contestar un poco desde el otro lado, que es desde la aplicación. Nosotros en Yelp, esa parte social, la tenemos muy ligada a lo local, en el sentido de lo que decía antes, ya habéis dicho, lo local empieza verdaderamente cuando tú cierras tu móvil o cierras el ordenador. Entonces nosotros, más allá de la vida online, en la que siempre se puede ser social, nos interesa la vida local offline. Entonces nosotros no nos encargamos solo de mantener viva la página, darle la bienvenida a la gente, sino que organizamos también eventos en negocios locales para darlos a conocer, o para que la gente tenga una experiencia en ellos uniendo varios negocios diferentes. Este domingo, por ejemplo, tenemos una fiesta de la cacharrería, a la que estáis todos invitados, en la cacharrería. No todos cabemos, así que si alguien quiere venir que me lo diga, y le guardo una plaza. Y bueno, por poner el ejemplo de esta fiesta, es una fiesta en la que participa el negocio de la cacharrería en sí, que pondrá tartas, pondrá zumos, hará mosquitos, y otro negocio de la misma calle Regina, que es una tienda de productos italianos, que pondrá queso, pondrá vino italiano. Entonces ahí unimos un poco esa parte social offline con lo local, que lo local verdaderamente solo puede ser offline, como tú bien decías antes, para que sea local, tiene que ser cuando ya apagas el ordenador y estás allí en el sitio de verdad. Entonces, bueno, intentamos que no se pierda eso, que no sea solo una web en la que podamos conocer sitios de la ciudad, sino que de verdad los conozcamos, y ofrezcamos esa posibilidad a los usuarios, que luego también un usuario puede utilizarla por sí mismo, ir a donde quiera. Pero bueno, también tenemos ese punto de hacer social con la gente de cada negocio. Interesante, ¿no? La opción de hacer co-branding, incluso se me está ocurriendo. Bueno, antes os he mentido, voy a recuperar autoridad moral. Por favor, los del fondo. Gracias. No lo he podido evitar. Bueno, muchas gracias, ¿eh? A lo que vamos. Hay una cosa, otra cosa que se me está ocurriendo, para incorporar al comentario. Hay una cosa que es un esfuerzo tradicional de las calles comerciales de segundo nivel, digamos. ¿Vale? Que es el intentar generar centros comerciales abiertos. Y seguro que ahora, mientras lo voy contando, los que están en la mesa van pensando, ¿este tío por qué de repente preguntas de una antecosa y yo me tengo que...? Pero... Pero es verdad, ¿no? Es justamente por el tema del co-branding, ¿no? De los eventos conjuntos, de dotar de continuidad a algo así. Que de repente uno realmente entienda que está en un centro comercial abierto cuando va por una determinada calle comercial, que es de, digamos, segundo nivel en cuanto a influencia de gente y demás. Porque precisamente va... Todos vamos por la calle ya, con los ojos clavados en el móvil, ¿no? Y de vez en cuando miramos alrededor, ¿no? ¿No puede ayudar precisamente a eso? No sé cómo lo veis. Si no lo veis, que alguien lo vea. Nosotros particularmente, el primer evento que hicimos oficial, que fue el mes pasado, lo hicimos con el Sol Jovenita. Participaron cuatro negocios del Sol Jovenita y haremos más con ellos. Y este que hacemos este domingo es también en la parte de Regina Márquez, que también son los comerciantes de la calle Regina. Entonces sí que es verdad que este tipo de negocios, que ya se están uniendo entre ellos, que se están asociando, que están viendo que ayudarse los unos a los otros les hace crecer más, están muy dispuestos a trabajar en este tipo de eventos y ya que trabajan entre ellos, trabajar también contigo, que les ayudes, que ellos te ayuden a ti. Y bueno, crear con nosotros está funcionando muy bien este tipo de eventos en los que la gente va a estos negocios, tiene una experiencia diferente a la habitual, son experiencias en las que nadie es para nada, en estos negocios, en estos eventos que hacemos nadie es para nada, lo que se ofrece es gratuito. Y bueno, están entrando, la verdad, que bastante bien. Es gente que ya está un poco concienciada, en el que la unión hace la fuerza y la unión a veces es entre ellos y a veces con plataformas como la nuestra ellos. Vale, se me está ocurriendo una pregunta para María y para José, otra para Urbano luego y otra para todos. Pero la de María y la de José es, el famoso Fonso, ¿os habéis planteado alguna vez o habéis hecho? No lo sé. Bueno, en San Pablo creo que no, pero en El Camoble no lo sé. Entonces, os pregunto, por una parte, si lo contempláis y por otra parte, si lo habéis hecho. ¿Hacer algo para incentivar que la gente que está comparta lo que está haciendo? Es decir, estoy probando un determinado sofá y lo comparto con mis contactos para que me digan si les gustaría que lo pusiera en mi casa. ¿Alguna cosa de esas de llevar la experiencia local a los medios sociales la habéis hecho? Sí, sí, se ha planteado. Sí, se ha planteado. Se ha planteado, lo que pasa es que nosotros, bueno, ya lo he dicho antes, estamos en plena transición y todavía no ha salido a la luz nada, ¿no? Pero sí que se han planteado ideas, como por ejemplo, pues, hacer fotos en tienda y que nos envíen los clientes para entrar después en un concurso. Sí que se plantean cosas, lo que pasa es que, bueno, todavía no hemos hecho nada. ¿Y en vuestro caso? Pues mira Benito, en nuestro caso no tan directamente, pero sí un poco colateral. Nosotros hicimos una presentación de un coche en febrero de una manera diferente a cómo se hacen las presentaciones de coches, que son un evento, le echa de comer a la gente, le enseña el coche y va lo de siempre. Entonces en esta ocasión, se lo contaba antes a mí, hicimos una campaña en Facebook. Bueno, queríamos que cada seguidor o cada fan invitase a cuatro y a cambio le regalamos un pendrive con la forma de una llave de BMW y si ese se dedicaba a dejar una frase motivadora con el claim del coche, entramos en un sorteo en el que le cedíamos durante el puente de Andalucía un coche nuevo a estrenar para que lo disfrutara. Nos fue bastante bien y a cambio le pedíamos que comentara en su Facebook por dónde iba, dónde había estado, que pusiera fotos. Bueno, pues la verdad es que funcionó. No hemos vuelto a hacer nada más, pero sí funcionó porque bueno, incluso nos mandó un vídeo que hemos volvido a YouTube. Como experiencia, ven, volvemos a la misma. ¿Y cuánto nos vendría a raíz de aquello? Es la pregunta que todavía no hemos conseguido responder. Claro. Bueno, ahí nos podemos poner a discutir porque si en algo las cosas son medibles es precisamente en lo digital. Pero voy a hacerle la pregunta a Urbano que tenía y luego ya nos peleamos. Urbano, una de las cosas que entiendo que genera este modelo es precisamente la posibilidad que igual que llevamos lo global a lo local, que es un poco el enfoque que hemos estado viendo, podemos llevar lo local a lo global, ¿no? Da unas posibilidades de construir una marca y de construir una comunidad en torno a una marca y de construir una comunidad en torno a la forma de hacer las cosas de un establecimiento que yo que sé que vosotros sois bastante activos en este tema, me gustaría saber cómo estáis enfocando para sacarle partido. Y entiendo que esa pregunta va al hilo de los comentarios de la gente en Twitter. Que son muy malos. Son muy malos. Que quieren saber realmente que todo esto de Solombo, que cómo se aplica en el día de hoy. Pues yo os explico rápidamente cómo empezamos, qué es lo que estamos haciendo y qué repercusión puede tener en un mercado más global. Nosotros inicialmente, antes de abrir el establecimiento, decidimos abrir todos los canales sociales antes de que el local estuviera abierto, el negocio, sino incluso antes de que empezara la obra. Es decir que nosotros abrimos todos los canales sociales que tenemos, tanto Twitter, Facebook, Pinterest, Spotify y alguno más que hay por ahí, con el local de la obra. Bueno, esto que nos permitió, pues, empezar a generar una comunidad y que, curiosamente, esa comunidad se fue gestando con los vecinos de la zona. Es decir, ahí el concepto social, ¿no? De cómo la gente, al ver que hay en tu barrio un negocio que está abriendo los canales sociales y que está generando participación, empieza a hacer el cáncer. Después, una vez abierto el establecimiento y haciendo uso del concepto de local, pues, digamos, de tanto prescriptores locales como de determinados líderes de opinión, determinados sectores, pues, ya sean bloggers, personas shoppers, modistas, etcétera, incluso deportistas, para que hicieran, pues, de líderes de opinión y de transmisión de la marca. Esto que, en principio, se hizo con un carácter local, se fue ampliando y lo que ha sido la traslación al concepto global ha permitido que tengamos seguidores y personas que nos conozcan fuera de Sevilla, prácticamente sin haber hecho un esfuerzo importante. De hecho, me cruzo con gente, o hablo con gente que no son de Sevilla y que conocen el local sin haber hecho una acción específica de traslación. Y luego, hemos realizado muchísimas acciones de marketing online con una premisa fundamental. La premisa fundamental que fuera a bajo coste o coste cero y que tuviera muchísima repercusión a nivel online. Pues, ¿qué acciones hemos hecho? Pues, mi amiga Claudia lo sabe, porque su cara está en los baños de nuestro establecimiento. Tenemos en la... No sé qué aclararlo un poquito. No puedo explicar estas cosas. Mi querido Ricardo también está. Tenemos en la puerta de los baños, para identificar cuál es de hombre y cuál es de mujer, tenemos puestas aproximadamente unos 12 hombres y 12 mujeres representativas de social media sevillano y andaluza. ¿De acuerdo? ¿Ello qué ha permitido? Pues, que todas las personas que llegan al establecimiento ven ese cartel, aparte de hacer check-in en el local previamente, pues, hacen fotos, usan el hashtag que está puesto en el propio cartel y llega, pues, a todos los seguidores que cada uno de ellos tiene. Es una acción con coste cero y que tiene muchísima repercusión online. Otra acción que hicimos y que seguimos haciendo es la personalización de copas. ¿Y qué es eso, no? Pues, eso es tan sencillo como coger copas de ginebra, copas de balón, la tuneamos con una base importante de pintura de pizarra y cuando sabemos que algún prescriptor o algún líder de opinión va a asistir al local porque nos informan vía Twitter, le personalizamos la copa con su cuenta de Twitter. Ese simple hecho, que no cuesta absolutamente nada, permite que el cliente, en este caso el prescriptor, al llegar al establecimiento, sienta, primero, una acogida especial, sienta un valor distinto y es una acción que inmediatamente, en el momento de recibir la copa, empiece a publicar en redes sociales. Por lo tanto, para hacer acciones que tenga repercusión en el mundo más local y que tenga repercusión en el mundo más global, al menos en el otro caso, creemos que no es necesaria una inversión económica importante. Esa acción que planteaba, me recuerda a una que hizo hace un año, año y medio, había un congreso en un hotel de NH y si te quedabas en el hotel, y era tuitero y estas cosas, pues cuando llegabas a la habitación, sabéis todos que, los del fondo saben que es un follow-up, ¿sabéis todos que es un follow-up? Follow-up es la recomendación que se hace los viernes de seguir a determinadas personas en Twitter, y se simboliza con almohadilla FF. Pues llegabas y en la habitación, en la cama habían puesto los caramelitos de NH con almohadilla FF. Inmediatamente, todo el que llegaba a su habitación se encontraba eso, le hacía fotos, lo publicaba. ¿Qué coste había tenido eso? Pues prácticamente ninguno. El coste, para lente el coste que ha costado durante años trabajo asumir y que hay que empezar a asumir, que es el de la creatividad, el coste de la idea, de la idea que ayuda precisamente a enganchar con esa viralidad. Y hablando de lo de los costes, precisamente hay por aquí un tuit que dice tan justos como están los márgenes comerciales, ¿no pensáis que esto puede ayudar a, por ejemplo, conseguir más accesos a los establecimientos con costes menores que otras fórmulas más tradicionales de comunicación? ¿No conseguimos más impacto precisamente por la vía que tú planteas de pedirle o incentivar que alguien nos haga visible de los que conseguimos comprando audiencia, comprando atención? ¿Cómo diría mi amigo Miguel del Frenno robando la atención? ¿Cómo lo diría? Hombre, yo creo que... Uy, por supuesto, ¿no? Nosotros lo que pasa es que nos enfrentamos a... No somos todo lo creativo que quisiéramos porque nos enfrentamos a algo principal y es que Mercamueble, a pesar de que es una empresa grande y que somos muchos centros, la mayoría son franquicias. Entonces, hay incluso muchas de ellas que hacen promociones en su localidad y, bueno, hay incluso son gerentes que piensan cada uno de una forma y es un poquito difícil ponernos a todos de acuerdo. Entonces, nuestro problema principal para ser creativos es ese, el franquiciado. Claro. ¿Vale? No son todos centros... No, sobre todo, tener la capacidad de decisión. Ojalá, ojalá pudiera. Perdona, Marito, yo, en nuestro caso, lo que nos encontramos es que no podemos abandonar totalmente las estrategias offline porque seguimos teniendo clientes. Nosotros en nuestra relación nos dedicamos a vender coche y a reparar coche. Sí se está abriendo una tendencia, por ejemplo, en el tema de recambio. Las piezas de reparación de coche, cada vez más, por la situación que estamos viviendo, hay cierta fuga de los clientes del taller oficial que se van a talleres externos. Pero en determinadas marcas hay unas piezas que son muy cautivas y terminas vendiéndosela al taller que repara el coche que no te ha llegado a tu vida. A nosotros, a través de Facebook, lo tenías que anotar, nos han llegado a pedir piezas desde Argentina. A mí sí me ha abierto. A través de Facebook. A través de la página de Facebook nos han solicitado piezas desde Argentina. Entonces, bueno, sí me abre, pero de momento es muy complicado. ¿Vale? que me sirve para llegar a muchos más impactos visuales, pero no puedo abandonar los medios tradicionales de radio, prensa, porque tengo todavía un público ahí. Claro, sí, probablemente, por eso hablábamos antes de confluencia. Yo, yo creo que ya una última pregunta que hago yo a la mesa y luego lo que me gustaría es que participara y además de incorporar algunos tweets. Y es otra pregunta que había por Twitter hace un rato de, bueno, hay que medir, ¿vale? ¿Qué hay que medir? ¿Cuáles son los KPIs? ¿Cuáles son los los ratios clave que queríamos conocer para ver que esto tiene sentido y que no funciona? Yo lo pregunto a los cuatro. Es decir, empezando por Julio que eso probablemente se lo tiene que responder muchas veces a un establecimiento para motivarlo y a vosotros tres como responsables de marcas comerciales. ¿Cuáles son los KPIs? ¿Cuáles son las cosas que realmente querríais medir para valorar hasta qué punto esto supone para vosotros un éxito o algo rentable? Bueno, pues la herramienta para negocios de Yelp que también es gratuite igual que la herramienta para cualquier usuario te permite que midas cuántas visitas has tenido, cuántas han sido a través de la página web, cuántas han sido a través de la aplicación móvil, cuánta gente ha llamado directamente desde la aplicación móvil. Entonces, bueno, ahí pueden ver un poco cómo va la evolución de su negocio en Yelp, cuál es el impacto que tiene en cuanto a visitas y tal. Luego, si una persona hace también una oferta por check-in, sí que también pueden ver cuántas ofertas por check-in se han hecho y me hacía gracia porque antes, justo antes de empezar, estaba hablando con Nacho, el dueño del señorito posto y me decía que había hecho una oferta por check-in que le había ido mucha gente que había hecho el check-in y luego no habían consumido la oferta. Entonces, bueno, es una manera de ver que hay gente que vio que había una oferta y fue, aunque luego a lo mejor consumiese otra cosa que no era lo que estaba de oferta ese día. Pero fueron, vieron que había una oferta, hicieron el check-in y consumieron. Entonces, bueno, bien les vino, ni siquiera tuvieron que hacerle la oferta a esa gente. Si se lo hubieran tenido que hacer, la gente le hubiera ido por eso también. Así que... María, ¿qué te gustaría medir? A ver, más que qué te gustaría medir, ¿qué necesitaría llevarle de datos a tu jefe para que todavía estuviera más convencido? Bueno, nosotros, en principio, Jesús se dedica a la analítica y creemos que casi todo es medible. Casi todo. ¿Qué nos gustaría medir? Pues la verdad es que ahora mismo no sabría qué medirte. Pero lo que, como hemos comentado antes, igual que José Alfonso, el jefe lo que nos pide siempre es las metas que se hacen. Nosotros siempre medimos desde las visitas, los visitantes únicos, en el negocio online. Las visitas tiendas todavía no hemos llegado a medir el número de visitas locales ni por móvil ni demás, pero bueno, todo eso se mide por las ventas de cada centro. Pero en tema ahora mismo Solomo, pues nada, nada. ¿Qué datos tiene? Venga, te lo vamos a dar aquí esta noche. No, el problema no es el dato, el problema es justificar el nivel de inversión que ya de por sí es más económico que los medios tradicionales, con los márgenes comerciales tan reducidos que tenemos, si realmente merece la pena que yo sí aporte por ello, pero a la hora de defenderlo, desgraciadamente, como decía María, lo que nos piden es, bueno, te has gastado 7.000 euros en una acción, ¿cuánto tiempo tardas en recuperar esa inversión? ¿Realmente merece la pena estar presente en las redes sociales? Esa es la pregunta que yo siempre digo que sí, porque obviamente hay que estar presente en los medios digitales, tiene que estar presente en los medios tradicionales, tiene que estar en presencia, virtual y físicamente, pero para mí lo difícil no es la medición, es explicar si merece la pena invertir con una tasa de retorno de esa inversión tan lenta como por el nos estamos contando, no precisamente porque no te repercuta en tráfico de visita, sino porque te repercuta en que los ingresos que tienes por visita son cada vez menos. A mí, ¿qué me gustaría? No me gustaría medirlo, me gustaría que fuera fácilmente medible, mira, con tres visitas que hemos tenido ya hemos recuperado la inversión, eso es lo que realmente me gustaría medir es medible prácticamente todo, pero más que medible, ¿es defendible? ¿es suficientemente defendible en un negocio por ejemplo como el mío de automoción? Bueno, ¿qué me gustaría medir a mí? Pues lo que estamos midiendo ahora mismo, el hecho de medir cuántas copas servimos, cuántos postres consumen los clientes a través de la integración que hacemos a través de las redes sociales, quizás sería la cuantificación económica, pero a mí personalmente y a lo mejor Dikker Pai conmigo sería algo simplista, simplista porque no estamos en redes sociales como dije antes para solamente ganar. ¿Cómo mido yo la integración o el valor o el retorno de mi dinero? Pues lo mido con esto, con el móvil, lo mido con el iPad, lo mido con el número de alertas que me saltan continuamente a través de los diferentes canales de mis clientes, lo mido a través de los clientes que antes de ir al bar me avisan que van a ir al bar, que me avisan de lo que van a consumir y que cuando están consumiendo el producto están referenciando a otros clientes y se me ha dado caso de clientes que han venido diciéndome oye, he venido exclusivamente porque este amigo mío, este familiar mío me ha puesto un tuit diciéndome que vuestro local está de esta forma y el postre está de esta forma. Entonces, ese es el elemento que yo ahora mismo estoy midiendo, es decir, el valor sustancial que tienen las acciones que realizamos. no quedarlo simplemente en lo económico. Quizás, a lo mejor por mi sector es más factible realizar este tipo de medición que en otras que tienen otro tipo de necesidad, pero para nosotros la satisfacción principal es que los clientes cuando vienen al establecimiento están compartiendo una experiencia y una vivencia con otros clientes o potenciales clientes. Bueno, un par de cosas a una, Julio, dentro de unos minutos pocos, muy pocos, tres o cuatro o así tiene que salir porque tiene otro compromiso. Y lo que me gustaría y creo que me he retrasado respecto de cuando debería haber empezado con esto, lo que me gustaría es que preguntaréis, que plantearéis dudas abiertamente. Ricardo, tengo una pregunta, aprovechando que se va. Aprovechate. La parte social no va en la parte de manera muy fácil. La parte local entiendo que sería una red social, una red localizada que en cualquier establecimiento se queda tarde alta, pero por lo que estuve viendo en el leve ¿cómo funcionáis a nivel local? ¿Cómo realmente llegáis a esa parte local hacia el bar de la esquina? ¿Si funcionáis con delegaciones, con restrictores, con usuarios avanzados tipo software? ¿Cómo realmente solventáis esa parte local y os aseguráis que todos los locales en los pequeños bar de la esquina estén muertos en los locales? Hombre, asegurarnos, asegurarnos, siempre va creciendo, siempre hay locales nuevos que abren y evidentemente todo no está. Así que a medida que crece, a medida que tenemos usuarios, hay más bares que no están en la red que se añaden. Cuando empezamos en una ciudad sí que tenemos una serie de gente que se encarga de darle alta muchísimo contenido lo máximo posible intentando que sea de todos los barrios de Sevilla, todo tipo de negocios. diferente y bueno, una vez que empezamos ya a trabajar en serie o a trabajar en eventos y en este tipo de cosas así que desde yo voy por la calle veo un negocio nuevo que lo lleve alta a cosas que a mí se me escapan como puede ser que te digo yo Sevilla Este es un barrio que me coge de mí muy lejos no se lo voy por allí y es difícil que yo personalmente vaya a subir algo de ahí habitualmente porque el día que vaya no lo haga. Entonces sí que animamos mucho a nuestros usuarios sobre todo los usuarios de Elite que son los usuarios que más actividad tienen en la página que más crean la comunidad por decirlo de alguna manera los animamos a que hagan un poco esta labor que sean un poco creadores en la ciudad y todo lo que no esté lo suban lo suban lo suban no sé si ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿sí no era contraprestación nunca han hecho? sin ninguna contraprestación no bueno las personas que pertenecen al Berotón de Elite de Yel sí que tienen alguna ventaja como por ejemplo este evento que se ha contado el domingo tiene un aforo limitado la cacha de tierra con los caños pequeños entonces siempre los primeros que van a tener disponibilidad en este tipo de eventos serán estas personas así que tienen ese tipo de de ventajas pero no hay una contraprestación económica ¿la recompensa? no lo que intentamos es que sea verdaderamente una guía urbana hecha por la gente de la ciudad porque les apetece porque queramos compartir y queramos potenciar ese comercio local en el que cabe lo mismo pues ¿qué te digo yo? Robles que siendo un negocio local a lo mejor es una cadena de restaurantes más consolidada una frutería que hay de tanto esquina que lleva un señor de 60 años ¿quién más tenía algo que preguntar? yo yo quiero decir ¿no? sí hombre siempre hablamos de los usuarios de users pero tenemos en cuenta otra gente que no son asiduos o si siendo asiduos no conocen herramientas más específicas o no son tan usuarios estas herramientas no saben qué es pueden encontrar ofertas nos preocupamos de llegar a ellos en vez de que ellos lleguen a nosotros es decir entramos en Xbox Bros que es una red que todo el mundo realifica como de Canis y Niñatos que son son consumidores que es lo que nos interesa nos preocupamos de ir a Xbox Bros que tiene un montón de negociaciones públicas entre comillas que están ofreciendo lo mismo que se ofrecen Twenty que también es muy reorganizadora ¿nos preocupamos de ir a ser redes? ¿o simplemente dejamos que vengan los que tienen el móvil del último iPhone que son los Bricky que esta palabra aquí es súper peligrosa y son los que están apostando de última vez bueno sí todo el mundo seguro que puede ofrecer algo de su entorno de su barrio de su ciudad gracias por hacer una pregunta ahora que tengo que irme bueno nosotros aparte de la digital sí que intentamos salir mucho a la calle y hacer acciones en la calle para que la gente conozca la herramienta en la calle pues vamos desde sitios más céntricos de los que hay a lo mejor padres con niños en la Alameda una tarde de ir a sábado a sitios de noche de diferentes tipos de ambientes nocturnos sí que intentamos llegar al mayor tipo de gente posible porque sí que intentamos que sea una guía urbana completa llevamos menos de un año evidentemente hay sectores a los que no hemos llegado porque incluso de sectores a los que les interesa las redes sociales tal cual estoy seguro que aquí hay gente que esta noche antes de llegar aquí no conocía ayer entonces bueno sí que no nos queremos centrar en ningún tipo de público porque no nos queremos centrar solo en un tipo de negocio nos interesa todo tipo de negocio local y me voy oyendo antes de que termine otra cosa lo siento muchísimas gracias aquí hay un tweet que quiero incorporar pero las cosas porque no lo entendí Daniel Álvarez 88 ¿qué pasa con Sevillete? ¿quién ha nombrado a Sevillete? ¿qué pasó? no me entiendo yo lo nombrado yo lo he dicho me pillan el congiro ¿qué pasa con Sevillete? ¿qué pasa con Sevillete? ¿qué pasa con Sevillete? ¿qué pasa con Sevillete? Julio que no va a poder irte es que no lo había pillado y no lo entendía ¿alguna participación? ¿aportación? nada dime Oscar ahora he escuchado un poco más dividido la parte del físico y la parte online cuando más clientes sean físicos digamos lo habrá y también a vuestra parte online como no hacen un trabajo o algo que que el físico offline pueda llegar a ser online a ver porque como probablemente al final no hombre está aquí Carlos Ojeda fundador ideólogo de este de este evento a lo que es que a lo mejor no se oye al final lo que dice lo que dice Oscar Oscar pregunta si están haciendo los establecimientos algún esfuerzo por llevar al online a quien se encuentran en los planes ya para nosotros básicamente bueno lo hemos dicho antes ahora estamos en un periodo de transición ¿vale? por lo tanto el tema online no es que no se haya tenido en cuenta pero no se ha potenciado tanto como hasta dentro de dos semanas que saldrá la página web hasta ahora no se ha hecho nada de eso ¿vale? siempre se ha intentado redirigir a todos los clientes a las tiendas incluso desde Facebook desde Twitter desde las redes sociales si ha surgido algún problema el cliente ha venido con alguna queja o con algún que quería información de un producto lo que sea siempre lo hemos redirigido a la tienda ha sido precisamente al revés no ha sido de offline o online ha sido de online a offline lo hemos redirigido siempre hacia si ha sido de online nuestros vendedores están informados de que tenemos tienda online de que tenemos un comercio electrónico y lógicamente si hay un cliente que llega a la tienda y no tiene la posibilidad de comprar en ese momento un mueble o lo que sea pues sabe que puede contactar con nosotros entonces los vendedores se lo dicen y nosotros intentamos mover ese mobiliario que no lo tengamos en la página web pero ya te digo últimamente lo que se ha hecho lo que se ha venido haciendo ha sido eso precisamente todo lo contrario redirigir al cliente que ha venido online hacia la tienda en nuestro caso aparte de que ya incorporamos el famoso síguenos en Facebook incluye este tema en todas las firmas de correo electrónico y publicidad offline tipo Mupi que aparece debajo si nos ha dado un resultado dos cosas una en el cuerpo a cuerpo cuando a todos los miembros de la concesión nos preguntan lo típico ¿alguien de aquí se ha dedicado a los coches? ¿alguna vez? ¿sí o no? ¿no? pues cuando te preguntan oye que si me buscas un cochecito eso antiguamente se hacía esa de llamada el teléfono y ahora lo que terminamos siempre siendo oye métete en esta página que tenemos el catálogo virtual sobre todo de los coches o sea porque el nuevo no cuela todavía entonces ahí se redirige al cliente a que conozca la página web a que entre en nuestro catálogo virtual y ya viene más información eso por un lado en el cuerpo a cuerpo y luego una experiencia muy gruesa que hemos empezado ahora hablando de todo el principio de la palabra de la palabra de Solomo también hay algo de contenido o al menos yo lo pregunto hay algo de ego no sé cómo se llama el que uno busca en Google a ver cuántas veces se menciona su nombre Googlearse o ecofishing no sé cómo se llamará eso pues hablando de eso hace cuatrocientos meses empezamos a abrir un álbum de las fotos de la entrega de los coches nuevos de los clientes yo personalmente a mí me daría un poco de vergüenza que la gente diera que me compro un BMW 2000i que no estoy entregando pero mintiendo nombre hay incluso una persona que está procesada por un delito penal que ha ido a recoger su coche y ha pedido expresamente que se ponga la foto de el C nosotros le pedimos la hacemos filmar y este es que nos ha dicho no, no, es que yo quiero salir en foto ponme, ponme como si alguien entra en la página de San Pablo Motores lo encontra perfectamente en nuestra gran familia como yo soy el que gestiona la página y dudé en la pregunta de la Oca Comercial digo seguro que este hombre sí, sí, sí si es que me la pide expresamente que me lo come allá hay o sea imaginaos la sociedad en la que vivo el ego de ese hombre es tan fuerte que dice no, no si es que yo es que quiero salir estoy todos los días en los medios saliendo porque estoy procesado por esto por esto y eso sin embargo funciona la gente le gusta verse una foto aunque sea de mala calidad pero le gusta verse en los medios entonces sí de esa manera llevamos al cliente offline lo redirigimos al empezado con esa experiencia por último contexto a Oca y también para me ayudo Álvaro para ver si voy al grano o no voy al grano pues critica nosotros intentamos llevar al cliente que no está en el mundo off on a compartir las redes sociales ¿cómo lo hacemos? pues mira en la aplicación que ya tenemos tenemos una columna en el centro del local donde ahí tenemos diferentes actas actas que van cambiando según la promoción que tengamos vigente ¿qué ocurre? pues que la gente que cuando llega ve la carta y ve una palabra de jair rara con una almohadilla no sabe lo que es y pregunta si eso es algo de la carta entonces cuando entran nuestros camareros a explicar el concepto de actas ¿qué ocurre? pues que tenemos muchos clientes que llegan y que no están en los medios sociales pero sin embargo hemos ido observando que gracias a la organización de eventos los eventos que organizamos casi siempre tienen que tener tres ingredientes fundamentales los ingredientes son que sean eventos 2.0 que participen del co-working con otras marcas y luego que tengan una repercusión online pues hemos visto que todos los clientes que van yendo al local y que no están en el mundo online a las dos semanas a los pocos días de haber ido al local llegan diciendo oye que ya estoy en Twitter oye que ya estoy en Facebook oye que ya puedo hablar oye que ya puedo subirte una canción a la lista de Spotify que tenéis porque una de las acciones que tenemos de dinamización y de llegar al cliente pues que la música que pinchamos en el local la tenemos toda publicada de forma que aprovechando una magnífica idea de de gran aplicar un pagón usamos un hashtag que se llama Delicius Suena A ¿a qué suena? pues a sus clientes todo el cliente que quiere que su música sea escuchada pues la va añadiendo eso eso obliga a que el cliente pues se cree un perfil de Spotify un perfil de Twitter o sea bueno muchas gracias vamos a ir terminando por favor que alguien me confirme que Carlos Ojeda está entre los que charlan al fondo que le voy a sacar mucho partido a eso ahora hoy antes de despedir esto me recuerda a las misas que siempre antes de bendecir llegaba el cura y daba los avisos pues antes de despedir ahora a continuación tenemos a un cómico Manolito Vargas que va pues a amenizarnos y hacernos pasar un rato un rato divertido mientras compartimos y seguimos y seguimos hablando no sé si lo tiene contemplado pero yo para facilitar lanzo un reto y que integre el término solomo en lo que vaya en lo que vaya a ser bueno simplemente daros las gracias por haber venido por haber debatido haber aportado al final creo que que lo que vemos es que es una tendencia una tendencia interesante que se está implantando pero que está en sus primeros en sus primeros estadios que por tanto bueno estamos todos un poco expectantes a ver cómo le sacamos partido a esa confidencia muchísimas gracias por habernos acompañado a María a José Alfonso y a Urbano y a Julio que se fue antes y y muchas gracias a todos por haber estado hoy aquí participando una vez más del Tapa Antui por favor quedaros que ahora hay algo de cerveza algo de comer y encima un poco de humor así que seguro nos lo pasamos fantásticamente muchas gracias a todos gracias